Y vamos a ver una de las aplicaciones más técnicas de la cerámica, que es su uso en piscinas, sobre todo en piscinas deportivas o piscinas dedicadas a natación o a su uso deportivo. Una piscina es un sistema complicado y conviene separarlo en partes. Una de sus partes es el vaso, que es lo que contiene al agua. Otra es la playa y otra es lo que las separa, que es el sistema de coronación o la coronación de la piscina. Los vasos, pues bueno, hay mil maneras de hacerlos. Lo único que se recomienda siempre es que el vaso por definición sea estanco, es decir, que no pierda agua. Cualquier cosa que pongamos encima, cualquier internalización posterior, incluso la cerámica que la revista o cualquiera que sea el material, debe ser solo una segunda garantía. Los vasos tienen que ser, per se, impermeables y estanco. Evidentemente a un producto cerámico que se vaya a colocar en una piscina, se le exige toda la resistencia que estamos hablando, se le presupone, y además que goce de toda la cantidad de piezas especiales para resolver todo tipo de situaciones. Las normativas son muy estrictas y muy variadas en los entornos de piscina y además es por un motivo, porque tiene que haber una seguridad de uso alta y una higiene muy alta también. Gracias. 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 Gracias.